Muy bien, estamos de vuelta y ahora están llegando, Mauri, que son millones, te digo. Yo creo que muchos se coparon con el Halloween, porque viste que está algo entre las cuestiones religiosas, de festejar Halloween, no está muy... Y también lo cultural, decir esto no es sanjuanino, pero el Halloween es otra cosa, entonces la gente acá se copó. Por ejemplo, nuestra amiga, no nos dice el nombre, pero nos cuenta lo siguiente. Hola chicos, a mí me da miedo, me dan mucho miedo los problemas que tenemos con la obra social provincia, qué vamos a hacer nosotros, la gente grande que estamos afiliados a esta prestación. Soy Juana, nos dice, y nos deja los datos claramente, porque quiere participar Juana. Y por acá nos dicen, feliz Halloween con J, se coparon, feliz Halloween para todos. Yasmín, nueve años tiene, lo que me da miedo es quedarme sola en la oscuridad y ver sombras en la ventana de mi habitación. Y nos manda las tres últimas. Yo tengo, todavía tengo miedo a la oscuridad. Cuando se va mi marido de viaje o algo así, me quedo con los chicos, los acuesto a los tres en mi cama, o sea, a los cuatro y con las luces prendidas, soy muy miedosa. Ya seguimos leyendo, nos han llegado muchos mensajes, pero salimos a la calle esta mañana, Mauricio. ¿Qué dice la gente? Le preguntamos, ¿qué les da miedo en la actualidad? Si se acordaban alguna historia, ¿viste? Están bellezas urbanas. Y la gente habló. ¿Querés ver qué les da miedo? Bueno, a ver. ¿Qué les da miedo a los sanjuaninos? Como todos sabemos, Halloween es una celebración de origen celta que cada vez se extiende más por el mundo. Si bien aquí en San Juan son muchos los jóvenes que eligen disfrazarse para celebrarla, creemos que los sanjuaninos tenemos muchos motivos para asustarnos. Por eso salimos a la calle a preguntarle a los sanjuaninos, ¿Hoy en día, qué los asusta? Y más que nada es algo interno, que es el sentimiento de sentirme sola. No estar sola, sino el sentirme en algunas situaciones, no tener algún apoyo emocional, alguien con quien contar, alguien con quien hablar. Creo que ese sería mi miedo. De chica, actualmente, que mantenga uno o no, pero sí por ahí la facultad, el miedo, no sé, de no aprobar o a la hora de rendir algún final, algo así. Miedo a la oscuridad. Sí, de chiquita. De chiquita. Sí. Ahora, después de grande, sí, lo que he comenzado a estudiar mi carrera, un miedo a lo que es el fracaso. Es un miedo que te agalla, pero hay que saber superarlo, porque nada es imposible. Y ahora, ya de grande, como que mi miedo es que le pase algo a mis hijos. Así, después a caerme, a las caídas. A mí ya le da el miedo en la actualidad, es por ejemplo, por ahí abrir negocios, cosas así, que no te vaya bien, digamos, que por ahí en el tema del país como está ahora, puede suceder mucho, así que ese es como el miedo más actual que puedo tener ahora. Pero de chiquito, bueno, casi nada. Sí, porque hace como tres años aproximadamente, a mí me asustaron. Y entonces tengo actualmente ese mismo miedo que me vuelven a asustar, digamos. Zombies, muñecos asesinos, historias paranormales, son algunas de las historias de los recursos que utilizan las películas de terror para asustarnos. Pero en San Juan también tenemos historias de terror que son muy creativas. ¿Conoces alguna leyenda sanjuanina de terror? ¿Viviste alguna experiencia paranormal? No he vivido una experiencia en particular yo, pero sí por lo general estaba el que nos decían de chiquitas como cuidado al viejo de la bolsa, que no te decía, bueno, eso te lo decía más que nada para que no salgas a la siesta a jugar, que era lo que pasaba. Que por ahí era el tema de jugar en la casa, que no te pasara nada, pero era por la seguridad más que nada. Sí, experiencia, sí, conozco de un primo mío, de allá del lugar de carpintería, siendo las 4 de la mañana, llegaba él a su casa, siente que lo silban desde lejos, va a buscar el silbido y cuando llega no hay nadie, perfecto, se devuelve, y vuelve a sentir el silbido, pero más lejos, y él empieza, comienza a seguir el silbido y cuando se da cuenta está muy lejos de casa, fuera del valle ya, y le hagan miedo, bueno, y sale cayendo, llegando a su casa, lo vuelven a silbar y se da vuelta y siente el silbido en el oído, y no, no había nadie. Luego al otro día le cuenta a su madre, y la madre le cuenta la historia, de que mientras más lejos está el silbido, más cerca está la criatura. Paranormal, no, sí, he visto cosas en el cielo y eso que me encanta ver, y después mi suegro, que es albardonero, todo, sabe un montón de historias del villicún y cosas de gente que se pierde, y las brujas, que no me acuerdo bien ninguna hora, pero sí, siempre nos cuenta historias del villicún. Sí, vivimos una, con unos amigos cuando fuimos a Rodeo, digamos, que nos apareció como un caballo blanco, justo estaba la habitación en el segundo piso, y nos apareció como un caballo blanco en el fondo, digamos, y después lo quisimos buscar y todos eran marrones, digamos, así que como que nos pasó eso y bueno, y después todas las historias sanjuanenas que se conocen, como el hotel abandonado, todas esas cosas, pero esa como que fue más heavy por ahí que vivimos cuando éramos más chicas. Tremenda la historia, bueno, pero ¿cuántas hay? Y muchos que no, no quisieron contarla. Antes que nada, antes que me olvide, le mando un saludo a Giovanni Agüero que nos está viendo, fan de la plataforma 360, de la cabina 360. Así que le mandamos un saludo grande. Mauricio, te sigo leyendo mensajes, porque están llegando millones, Hola, soy Yasmín, tengo 9 años, lo que me da miedo es quedarme sola en la oscuridad y ver sombras en la ventana de la habitación. Las leyendas, hola chicos, feliz Halloween, me da mucho miedo a los ruidos, cuando está todo en silencio, nos dice, y ahí nos manda la dirección del cotillón, mirá que bien, Mendoza 31 Sur, nos dice Romina, las leyendas sanjuanenas son muy comunes, las brujas en el campo. Bueno, Paula nos cuenta muchas historias de las brujas de Albardón. Ella vive, no, no vivís Paula en Albardón, pero tiene una finca en Albardón y sabe mucho. Y su papá es albaldonero. Mirá, ahí tenemos un niño que se disfrazó, mirá lo que bonito. Mi nieto y nietas disfrazados, le tengo miedo a las uvas de todo en general. Feliz Halloween, una vez para todos, mirá las fotitos. Y falta la de las nietas. Ahí está, mirá. Divinos todos los monstruos. Ay, mirá. Con actuación y todo. Hola, soy Fernando Deposito, los últimos tres números de mi documento. Yo me hago, le tiene miedo a quedarse en la oscuridad. Mirá a Fernando. Hola chicos, hermoso el programa, quiero participar. A mí me da miedo las boletas de la luz. Cada vez viene el doble. Es Marisol la que nos escribe, 058. Y mirá la disfrazada Marisol. ¿Será su esposo? Ella de caperucita y él como me parece que es el Joker o algo así. Feliz Halloween para todos, nos saludan. Yasmín que no... Ah, pero Yasmín que le tenía miedo a la oscuridad. Mirá, fotito. Hola Ana, soy moro. Y a ver, mirá lo amoro. Disfrazado de zombi, con toda la remera rota y la cara llena de cicatrices. Qué miedo. ¿Qué será esto? Bueno, ah, alguien claro. Bueno, viste que no quieren festejar Halloween, pero esto no es Halloween. Esto no es Halloween. Esto es Halloween. Soy de Albardón. ¿Nos contará esta señora algo sobre las brujas de Albardón? Bueno, en Albardón son todas brujas, entonces. Mirá. En síntesis, así. Ahí está, mirá. Mirá. La calabacita. Miedo a la oscuridad. Cotillón loco. Mendoza Sur. Queda Cotillón loco. Bueno, tengo dos años, nos dice Gael. Y es de Albardón. Yo pensé que nos iba a contar una historia de fantasmas o de brujas de Albardón. Mirá. Muchos chicos este año, Mauricio, salen a pedir dulces por la calle. Mirá. Soy milo. Feliz Halloween. Me encanta que se hayan copado con nuestros festejos de Halloween. Aparte veo que hay millones de mensajes ahí. Millones, millones, millones. Estoy leyendo. Si seguimos así, vamos a salir a pedir todos, ¿eh? Olvidate. Quiero participar por los premios, nos dice Jime. Pero Jime, no nos mandaste nada. Vamos a ir para abajo porque quiero leer lo que nos manda la gente que ha mandado temprano. Mirá. A ver, por ejemplo, hola, buenas tardes, me llamo Andrea, soy de Posito, quiero participar. Mis últimas son, yo le tengo, a la llorona le tiene miedo. Mirá vos, cuidado la araña que no te va a dejar leer los mensajes. ¿Cerró la llorona? Porque a esa le tenían miedo muchas porque era la llorona, la de bailar. Ah, sí, sí, sí. Por eso digo, eso cerró, ¿no? Eso ya no existe. Cerró, cerró, ya no está más. Mucha gente le tenía miedo a la llorona. Muchísima gente, sí. Esta es divina, Ana Paula, toda una diablita, me pone. Norma, que no nos manda la respuesta a la consigna, Norma, pero te agradezco un montón el halago. Algo que me da miedo es el futuro. Saber si le pasa algo a mi familia. Yo también me pasa eso. La gente ansiosa le tiene miedo al futuro. Buenas tardes, feliz Halloween. Quiero participar por el premio. Mi nombre es David, las tres del DNI. Bueno, ahí nos la da. Y lo que más me da miedo es que en las próximas elecciones gane el mismo gobierno, dice. Bueno, ganó Lula en Brasil. Y así que mira, teme. Prometieron heladera llena y solo se ve polenta. Un poco loco queda en Mendoza 31 Sur. Re completo el mensaje. Me encantó y me encantó. Feliz Javulin. Feliz Javulin. El miedo que tiene. Mirá, foto. Ah, mirá. Ah, está buena, ¿eh? Me encantó. Mirá las manos. Completo viene. Impresionante. Freddy. Igual la máscara que tiene Bebote es increíble. La tiene que mostrar antes de que terminemos un programa. ¿Lo podemos ver a Bebote? ¿Se puede desplazar Bebote hacia aquí? ¿Podrá? Porque la verdad que en un momento yo giré mi cabeza hacia la derecha y casi que me dio miedo. ¿En serio? No, 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 de verdad. Mirá lo que es eso. Mírenlo ahí, nuestro camarógrafo. ¡Qué miedo! No, no, no. A mí me da miedo. Claro, con él me dicen que me tendría que haber subido a la plataforma. Me estaba yendo porque me da miedo, pero ya seguimos leyendo mensajitos, pero yo quiero hablar con Mauricio de algo serio, aunque esté vestida así. Porque vos me encontraste, Mauri, que habían comenzado con las mesas de diálogo sobre el tema del agua en Tereguarpe. Contame. Bueno, nosotros lo contábamos el otro día también. Bien, presentamos a principio de octubre el documental Agua Guía para Entender la Sequía de Diario Huarpe, que es una revista y que además tiene un audiovisual que es muy entretenido y que de paso invito a todos a que visiten www.diarioguarpe.com porque ahí está toda la información. Y empezamos a tener diferentes mesas de diálogo, diferentes actores sociales de la provincia de San Juan que se presentaron, que fueron a los estudios de Diario Huarpe y empezamos. Primero les mostramos el documental, se lo dejamos a que lo ojeen en la revista, pero entre otras cosas que den su opinión. Pasó el turismo, pasó la gente del turismo y también, bueno, justamente es el que vamos a estar ahora escuchando. Pasaron los productores, el otro día escuchábamos a los productores, ha pasado gente de la Unión Industrial, ha pasado gente del turismo, ha pasado gente, por ejemplo, de Amas de Casa, de la Asamblea Hachal, no se toca, ambientalistas. Pero en este caso vamos a escuchar a los empresarios del turismo, al sector gastronómico de la provincia de San Juan, haciendo también su análisis del documental y de lo que se viene y de lo que deberían aportar desde su sector para mejorar justamente el tema del cuidado del agua. Como ya viene realizando Diario Huarpe, hemos invitado a distintos sectores a participar de un espacio de debate a partir de la presentación del documental y la guía para entender la crisis, la revista. Lo que hemos hecho es convocarlos para un espacio de diálogo, para que ellos puedan comentarnos sus apreciaciones, sus opiniones y también aquellos compromisos de distintos actores de la sociedad para poder salir de esta situación que hoy en día afecta a todos los sanjuaninos. Bueno, mi nombre es Ariel Jiménez, yo soy presidente de la Cámara de Turismo de San Juan. Agradezco la invitación para conocer este video que realmente me hizo cambiar la forma de ver la crisis por la que estamos atravesando en este momento. Debemos empezar a trabajar mucho en cuanto a la conciencia del uso racional en cada uno de nosotros, el uso racional del agua. Tenemos una tarea importante por trabajar en cuanto al cuidado y el control del agua en esa actividad. Augusto Neim de la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan. Quiero agradecer y felicitar al Diario Huarpe y a todo su equipo de trabajo por este magnífico documental que han realizado para concientizar a todo San Juan, fundamentalmente a su población, respecto a la crisis que tenemos con el agua. Bueno, yo soy Alfredo Morales, gastronómico. Magnífico trabajo sobre la sequía en San Juan, que es una problemática que nos afecta a todos en cierta forma en distintas áreas. Así que nada, súper agradecido y felicito a todo el equipo. Y tratando también siempre de acompañar al trabajo que se hacen de esos trabajos que se generan en San Juan, que son trabajos comunitarios y a la vez que ven distintas áreas en donde uno está puesto con un proyecto X. La verdad es que es un muy buen material para llevarlo a toda la provincia y así poner en conocimiento de cuál es la situación actual por la cual estamos atravesando. Y bueno, y concientizar en cuanto a la educación de los más pequeños, que seguramente van a ser los que van a ayudarnos mucho a poder sobrellevar esta problemática. Simplemente nos queda saber que estamos en el camino correcto. Eso es algo puntual porque nuestra cocina, desde el punto que lo hacemos, es una cocina siempre con impacto. Vemos siempre cuando proyectamos algo ver cómo impacta en la sociedad y una de las falencias que siempre vemos es el tema del agua dentro de las comunidades alejadas. Entonces nos queda la satisfacción de que estamos en el camino correcto de hace mucho tiempo y de que lo que estamos haciendo no es una cosa que se va a ver hoy, sino que se va a ver de acá a 10, 20 años, reflejado el trabajo que se hace hoy. Entonces nada, es la satisfacción de decir que hay mucha gente alrededor de esto trabajando por el mismo motivo o por un mismo motivo. Bueno, lo importante de estas mesas de debate es que se habla y se debate sobre el agua, una problemática que tenemos todos y que ya hemos hablado un montón cuando publicamos aquí y compartimos con ustedes el documental, que ya saben, ya lo dijo Mauricio, está en la página de Diario Warpe. Me siento rarísima hablando serio con todo esto, pero ustedes préstenme atención a lo que digo, no cómo me veo. Lo importante es que el debate se dé y lo importante es que esté el espacio, ¿no? Diario Warpe ha generado este espacio de diálogo, mesas para hablar sobre el agua y la problemática que es de todos. Así es que aplaudo realmente la iniciativa, pero sobre todo las propuestas que desde cada una de las cámaras, de cada uno de los sectores se están teniendo. Mira, Mauricio. A ver, ¿qué me vas a regalar? Mira, no, a vos nada, Mauricio. No, entonces no miro. ¿A qué le tenés miedo? Contame. Sí, por ejemplo, a ver un chocolate y no comerlo. Uno, uno te puedo dar. A ver, a ver todo lo que tenés. Es un bolivón. Uno, uno. Uno. Muchas gracias. Ese es tuyo. A ver, ¿qué tenés? Mira, todo. Tengo estas... Bueno, metí muchas, pero tengo rodillas, albacores, bonobones. Tengo chocolate. ¿Todo eso de regalo? Mira, todo, pero está llena. Peso un montón. Mira, estos me encantan. Mis hijos lo aman. Aguitas. El problema es que nunca, siempre se rompe la puntita. ¿Viste? Es verdad. ¿Viste? Tenés... Oh, estos me encantan. De Felford me encantan. Buenísimo. Bueno, lleno. Y también vienen algunas cositas de cotillón, ¿viste? Como eso... ¿Sabés qué? Me gustan los dientes. ¿Hay dientes? Hay dientes. Hay de todo, Mauricio. Mirá, los kinder. De todo. Esos están buenos. Para los que respondieron a la consigna, así que vamos... ¿Hay tiempo de participar? Hay tiempo. Leo el último. Tengo miedo a la inflación, de que cuando vas a comprar algo siempre cambia el precio. La leyenda que conozco es la de la casa de la Avenida Libertador, la de Diario Huarpe. Me da terror pasar por ahí. Escucha esto, vi cosas raras ahí. No, no, pero no lo podemos contar ahora porque yo voy ahora al diario. No seamos malos. ¿Sabés esto, Mauricio, comiéndose un lomo en la redacción a la noche? Porque yo me enteré. Sí, es verdad. Hacemos pruebas de los diferentes locales gastronómicos cercanos con todos los chicos en la noche y le hago puntaje al pan, a la lechuga, al tomate, al aderezo. Mauricio, elegí al ganador. A ver, yo te digo, dale. A ver. Ahora. A ver, Pup. A ver. Hola, chicos. Mi mayor terror es que sigan aumentando los precios y no los sueldos. Qué miedo, nos dicen desde Capital. También le tengo terror a las alturas, asomarme un balcón, montañas, etc. Nos dicen desde Capital, pero no dejó el nombre. Ahí está, Celeste. Celeste de Capital nos manda las últimas tres de su DNI y se lleva. Está delicia, mirá. No tenés que pedir dulce o trato o nada, porque mirá lo que tenés acá. Delicioso. ¿Cómo está bien? ¿Nos despedimos? Feliz Halloween, Mauricio. Feliz Halloween. Nos vemos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por todo, Mauricio. Será hasta mañana. Será hasta mañana. Muchas gracias a todos ustedes por haberse sumado una tarde más. Gracias por acompañarnos. Espero que a todos les haya gustado el programa de hoy, que se hayan divertido tanto como a nosotros. Y espero que a los que no les gusta festejar Halloween, les haya gustado nuestro Halloween. O Javuling, como dice el Sonia. Porque no nos monto nada. Todas estas cosas que nos dan miedo a todos. Así que espero que haya sido el programa lo más general e inclusivo posible. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Como ya sabes, yo te invito. Chau, chau. Feliz Halloween, Willy.